Hola Miquín, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien porque ahora mismo te voy a mostrar esto. Esta es la aplicación confiable donde podemos retirar diamantes, de 110 diamantes a Free Fire hasta la cantidad de 2420 diamantes, simplemente poniendo nuestro nombre y nuestro correo Gmail, donde la aplicación nos va a mandar nuestros códigos para canjear en la página oficial de Garena y ahí reclamar los diamantes a nuestra cuenta de Free Fire, también podemos ganar dinero de 2 dólares hasta 50 dólares, simplemente vamos a poner nuestro nombre en nuestro correo de Paypal y así podemos ganar diamantes y también dinero desde esta aplicación. Señor, qué suerte tienen algunos. Si estás buscando una aplicación confiable para ganar diamantes y dinero, pues esta aplicación es la mejor. Y sí, sí es verdad amigos, llevo bastante tiempo, llevo como dos años utilizando esta aplicación y hasta ahora funciona, es por eso que lo estoy recomendando. Y eso sí, no le estoy haciendo publicidad, simplemente le estoy recomendando porque ustedes, yo sé que la mayoría busca alguna aplicación para ganar diamantes y esta es una de las más confiables. Y te recomiendo que te quedes hasta el final de este video porque te estaré explicando paso por paso. Y ahora sí hermanos, si realmente quieres ver este video, realmente quieres apoyarme, te invito a que dejes tu like en este video y te suscribas si eres nuevo por aquí y actives la campanita. También me gustaría que dejes un comentario positivo para ver si este video tiene bastante apoyo y así seguir subiendo más apps confiables para conseguir diamantes y así ustedes también ganen. Bien hermanos, ahora sí les voy a mostrar esta aplicación para conseguir diamantes totalmente gratis. Es muy fácil utilizarlo, así que te voy a explicar paso por paso. Recuerda que el enlace de la aplicación lo dejo en la descripción y primer comentario fijado. Quiero que te quedes a ver paso por paso porque te voy a mostrar lo que tiene esta aplicación. Una vez que te instales la aplicación, que lo dejo en la descripción, estás en este apartado, ok. Estamos en este apartado. Aquí vas a poner un correo Gmail que tú tengas guardado, vale. Pones un correo Gmail. En este caso voy a poner el mío que yo tengo y le das a OK. Una vez que le des a OK, lo que vas a hacer ahora mismo es lo siguiente. Le vas a dar aquí al cuete que tiene que llegar hasta esta cantidad, a mil kilómetros. Le vas a darle clic y el cuete pues va a estar subiendo, ok. Listo. Y le das aquí a... Lo tengo, listo. Le das aquí a juega ya. Y aquí pues vamos a jugar este jueguito para poder desbloquear las ganancias, los premios que ofrece esta aplicación. Que es ganar dinero para Paypal y ganar diamantes para Paypal, para Free Fire y tarjetas para Wallplay. Ok, 51... A ver, 51, 3, 5, 9. Creo que era eso. No, no era. 39, 5, 5. Ok. 39, 5, 5, 0. Listo. Esta sí es. Acabo de ganar mil puntos. 27, 32. 24, 7, 32. Listo. 29, 2, 51. 29, 2, 5, 1. Perfecto, amigos. Se saque 96, 7, 11. Listo, amigos. 39, 7, 25. Listo. Qué buena memoria que tengo. Uf, crack. Listo. En buena hora, acabo de ganar 5 mil monedas. Vale, le das aquí. Y aquí ya se desbloqueó. Como puedes ver aquí, acabo de ganar 37 centavos. Listo, lo tengo. Y acá dice ranking. Navega 6 veces para unirte al ranking, ¿vale? El ranking, bueno, el premio, también puedes ganar 100 dólares. Así que, bueno, esta aplicación es recontra confiable. Ahora mismo te voy a mostrar los comprobantes de pago. Pero primero que nada, te voy a mostrar lo que ofrece, cuáles son las recompensas. Ok, nos vamos en este apartado. Y aquí está. En esta aplicación puedes ganar 2 dólares, 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares, hasta 50 dólares. Tiene tarjetas para Amazon. Diamantes para Free Fire. Es lo que te digo, hermano, diamantes para Free Fire. Si quieres gastarlo en diamantes, pues retiras en diamantes. 110 diamantes, 231 diamantes, hasta 2.420. Pero yo te recomiendo que lo retires dinero para Paypal. La verdad que yo hago eso. Lo retiro para Paypal y luego mi cuenta bancaria. Y con eso me compro cosas para mí. Pero si quieres diamantes para Free Fire, también te ofrece. Tarjetas para Google Play. Bueno, entre otras cositas más que, bueno, lo de abajo no me interesa tanto. Simplemente quiero diamantes y Paypal. Listo. Nos vamos aquí al apartado de navegador. Y aquí te voy a mostrar lo siguiente. Aquí vamos a hacer tareas para conseguir monedas. Pero una vez que estés aquí, lo que vas a hacer es ir a tareas. Ojo, vas a ir a tareas. Y te dice introducir un código de referencia. Ojo, chicos. Aquí es muy importante para ganar monedas. Vamos a reclamar 5,000 monedas. Haces clic aquí. Y aquí te va a salir para que pongas un código de referencia de tu amigo. Así que ahí te comparto mi código. Lo que está apareciendo al costado de la pantalla hay un código. Ese código lo vas a colocar aquí. Y automáticamente tú vas a ganar más monedas. Así que ya sabes. Ahí te comparto mi código por si quieres ayudar. Y así pues ganamos monedas los dos. Listo. Una vez que pongas ahí el código, enviar. Y automáticamente recibes esta cantidad que te indica acá. Tu amigo recibirá 50,000 monedas cuando tus golds lleguen a 300,000. Así que igual. Trata de poner el código para que ganes monedas. Listo. Una vez hecho esto, aquí tienes tareas para hacer. Y también vas a ganar monedas. Chicos, cuando tú pegas la cantidad de monedas para retirar. Te vas aquí a recompensas. Y vas a seleccionar en este caso 110 diamantes. Supongamos que quieres retirar esa cantidad. Haces clic aquí. Y aquí vas a colocar tu nombre. Porque aquí te pide. El retiro de 110 diamantes para Free Fire. La reacción es global para todo el mundo. Y aquí vas a poner la dirección de tu Gmail. Vas a poner cualquier Gmail que tú tengas. O el mismo Gmail que te has registrado en esta aplicación. ¿Por qué te pide Gmail? Porque la aplicación te va a mandar un correo a tu Gmail. Compartiéndote el código de diamantes. Para que canjees en las páginas oficiales de Garena. Y una vez que canjees ese código. Pues te va a dar 110 diamantes. Si en el caso quieres retirar para Paypal. Pues pones tu nombre y pones tu cuenta de Paypal. Tu correo de Paypal. Y así te estarán dando esto. La recompensa. Así que vamos a conseguir moneditas. Vamos acá a darle a Start. Vamos a darle Start al cohete. Para que llegue al siguiente. Recuerda que el cohete. Pues mayormente tienes que jugarlo a diario. Para que llegues al premio mayor. Que son 100 dólares. Vamos a ver este anuncio. Muy bien. Ahora sí. Está en automático. Como puedes ver. Ya está en automático. Yo no estoy haciendo absolutamente nada. Así que está en automático. Bien. Sigo jugando. Y ya tengo 27 mil monedas. Como puedes ver aquí. Es muy fácil. Hace un rato tenía 6 mil. Ahora tengo 27 mil monedas. Así que nada. Ya tengo. Mira. Como puedes ver aquí. Estoy aumentando. Muy bien. Les voy a enseñar lo siguiente. Vamos a ir a ese apartado. Y aquí vamos a hacer tareas. En este caso vamos a girar. Y vamos a ganar monedas. Y también vamos a ganar este billetito. Este billetito. Te voy a explicar para qué funciona. Nos vamos a ir a este apartado de abajo. Y aquí te va a salir. Ya casi has llegado. Alcanza los 10 dólares. Para retirar el dinero en efectivo a Paypal. En este caso. Pues como puedes ver aquí. Yo tengo 37 centavos. Así que si en la ruleta. Yo gano este billetito. Por ejemplo. Gane 5 centavos. Un dólar. O 20 centavos. Poco a poco. Voy a ir sumando. Hasta llegar a 10 dólares. Y una vez que llegue a 10 dólares. Puedo retirar. Ojo. Esto es aparte. Y estas recompensas. También es aparte. Así que. Conviene jugar. Este juego. Así que nos vamos aquí. A la ruletita. Tiene muchas tareas para hacer. Pero vamos a la ruleta. Entonces tienes que ver un anuncio. Bien. Ya vimos un anuncio cortito. Y gira la ruleta. Ya giró. Acabamos de ganar monedas. Ya tengo 29 mil monedas. Si veo otro anuncio. Pues va a girar otra vez. Y voy a ganar más monedas. Tiene también este apartado de acá. A ver. Ya me cargó. Que es para hacer tareas. Por ejemplo. Lo vas a deslizar hacia abajo. Y aquí tienes estas tareas. Mira. Descargas esta aplicación. Cumples las tareas que te pide. Dentro de la aplicación. Por ejemplo. Juega a este juego. Y completa el nivel 15. En 25 días. Y vas a ganar 23 mil monedas. Perdón. Vas a ganar 238 mil monedas. O sea. Si cumples estas tareas de acá. Vas a ganar más rápido las monedas. Y así llegas. A reclamar las recompensas. Está muy bien. Así que nada. También tiene otra opción. Que es muy importante. También hagan estas ofertas. Y también tiene otra opción. Que es esto de acá. Invitar. Y aquí pues. Te va a invitar. Invita a tus amigos. A descargar esta aplicación. Le das aquí. A compartir. Lo envías. A tus amigos. Que tengas por Messenger. O por WhatsApp. Le dices que descargue la aplicación. Que se registre. Y les compartes tu código. En mi caso. Este es mi código. Por si alguien lo quiere utilizar. Pues ahí está. Y si tú invitas a tus amigos. Le dices que coloquen tu código. Y automáticamente. Cuando tu amigo coloque tu código. Tú vas a ganar una cantidad de monedas. Y tu amigo también gana monedas. Así que luego salen ganando. Y así funciona la aplicación. Ahora te voy a mostrar el comprobante de pago. Bien. Ahora sí te muestro los comprobantes. Anteriormente. Yo he jugado en esta aplicación. Y aquí he retirado 3 dólares. Como puedes ver aquí. Aparece el nombre de la aplicación. Sale la fecha. Esto lo he jugado hace como 2 años. Hace un año. Hace meses también he jugado. Aquí tengo otro comprobante. En realidad. El juego. Funciona. Esta aplicación funciona. Mayormente yo suelo retirar para Paypal. Así que está muy bien amigos. Por acá también tengo otro comprobante. Como puedes ver aquí. Mayormente retiraba pues 3 dólares. 5 dólares. Era así. Así que la aplicación funciona perfectamente. Por el momento. Y yo lo recomiendo 100%.